Estas imágenes fueron en Berlín, estas otras en París, estas en Washington, en Lisboa, en Madrid y estas en Roma. Este fin de semana en muchas de las principales capitales del mundo se condenó la invasión rusa a Ucrania. Ahora hay que movilizarse en todo el mundo porque no es solo una guerra contra Ucrania, es contra toda democracia, libertad. En Rusia también se manifestaron contra la invasión y el régimen optó por detener a quienes lo hicieron. El empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN. En Cuba, el régimen castrista continúa culpando del conflicto a Estados Unidos y a la OTAN. La Unión Europea, por primera vez en su historia, va a financiar la compra y entrega de armas a un país que está siendo atacado, según anunció el alto representante para la política exterior del conglomerado, que detalló que la partida destinada sería de unos 500 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea también anunció la prohibición en el territorio comunitario de las emisiones de Rusia Today y Sputnik y sus filiales, y las calificó como la maquinaria mediática del Kremlin. Europa también ha cerrado el espacio aéreo de los 27 países miembros a las aerolíneas rusas y acordó castigar al régimen bielorruso por su colaboración en la agresión a Ucrania. El gobernante ruso ordenó activar el modo especial de combate, que incluiría su arsenal nuclear, y acusó a Occidente de adoptar medidas ilegítimas, entre ellas la desconexión de varios de sus principales bancos de la plataforma del sistema financiero internacional y la congelación de los activos del Banco Central ruso para impedir que pueda utilizar sus reservas en el exterior. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión del gobernante ruso era parte de un patrón de fabricar amenazas que no existen para justificar una mayor agresión. Entrevistada por la cadena ABC en su espacio dominical esta semana, argumentó que el mundo y el pueblo estadounidense deberían verlo desde ese prisma, ya que en ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN o de Ucrania. La escalada de las operaciones militares de la Federación Rusa en Ucrania está provocando una escalada de violaciones de los derechos humanos, dijo el secretario general de Naciones Unidas. La invasión de Rusia a Ucrania será objeto de un debate urgente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba, junto a Rusia, China, Venezuela y Eritrea se opusieron a ello. El presidente ucraniano ha descartado el ofrecimiento de que proteja su vida y abandone el país y ha manifestado su intención de combatir la ofensiva rusa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.